De Charleine, tu lobo Al diablo lo nuestro en ese instante, tu decidiste cortarme Y aunque con esfuerzo he construido, un castillo de ilusión Y ya no hay marcha atrás, todo se acabará Pero tu decidiste terminar con este amor Tu decidiste terminar con este amor Y se que estas arrepentida, para meterte en mi vida Pero se te hizo tarde, para regresar a mi Y no quiero volver contigo, no Ya que a tu lado fui muy feliz No quiero volver contigo, no Ya que a tu lado fui muy feliz Ya que a tu lado fui muy feliz Dime como diablo hago, para que te alejes de mi lado Dime como diablo hago, para que te alejes de mi Yo se que estas arrepentida, para meterte en mi vida Pero se te hizo tarde, para regresar a mi Pero se te hizo tarde, para regresar a mi No quiero volver contigo, no No quiero volver contigo, no Ya que a tu lado fui muy feliz Y ya que a tu lado fui muy feliz